¡Eso, señores! ¡Vamos a escupar el unicornio azul! Ya, dejan ahí, güey, ya. Vamos grabando un chiste de la semana y tú con tus boterías. A ver, me doy el tracaso que me diste. Estoy hablando. Tienes harto, ya te dije. Me voy con Oscar Burgos. Con el mago Frank. El mago Frank, el colegio blanco es blanco, es tacanoso. Yo era niño y ya lo veía con Chabelo. Dicen que Chabelo está viejito. No, el mago Frank iba a los cumpleaños de Chabelo. Me tienes harto. ¿Qué haces cuando no me tengas? No sé. Piénsale, güey, porque ya se te acaba el tiempo. Hay que ser agradecido en esta vida. Bueno, no sé, cuando no lo tengan, me compro otro muñeco. ¡Ja, chingada! Como si fuera tan fácil llegar a la tienda. Hay otro muy lucho muñeco que haces. ¿Y usted qué hace cuando no me tenga? No sé, ¿en hago ventrílogo? ¡No! Es ilógico que un muñeco quiera ser ventrílogo. Estoy harto de desflotación. Y va a decir que yo les flote. No sé, ¿te nota, no? ¿Y ya tiene con qué? Sí, sí, entretenido. Muñeco. Ay, gracias, corazón. ¿Que si ya tiene un muñeco de ventriloquía? ¡Ah, sí! He estado practicando últimamente. ¿A poco? Sí, usted ya tiene un muñeco, ¿sí? Se llama Hércules. Hércules, ¿sí? Ahí lo trae Cris. ¿O tres? Listo, Cris. Ya, te voy a pedir un jabón. Esta piernilla anda a la derecha. Ahí está. Esta a la izquierda. Ahí está. Este sí es un auténtico Banan Street. Ahí está. Ahí está. Entonces, este es su muñeco, ¿sí? Ahí está. Que con esta posición no sé si lo voy a hacer hablar o me lo voy a poner. ¡Ah, sí, 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 sí! Pues siento que estoy untragando al chiquito. Entonces se llama... ¿Cómo? Hércules. Hércules. Puedes decirle de cariño, como está chiquí, Hércules. Hércules. Si se viera grandote, sería Hércules. Hércules. Si fuera mala onda, sería Hércules. 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 Hércules, ¿sí? Hércules. A ver, sonríen. A ver, yo hablo con él y usted ensaya, ¿ok? Lo que ha practicado, ¿sí? Mejórese con el diastrata, sí, pújela, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sáquela. ¿Ah? Sáquela, achingades, y rompo vasos aquí. A ver, ahí voy, ¿ok? Hércules, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. ¿Y cómo hizo eso? A diferencia de tuya, sino ver los labios, güey. Ah, platica, deja de ensayar. Está bonito su traje. Gracias. Es una tradición familiar. Tradición familiar, sí. En casa, para quien se dice, ¿se acuerda el color del cabello? Ok. Usted de cabello oscuro, se viste de oscuro. Ya no es tan güey, ¿eh? Oye, tu tío la rubia, se dice de amarillo. Tu tío la pelirroja, se dice de colorado. Oye, ¿y tu tío el pelón? No lo dejamos salir a la calle. Oye, ¿qué va a hacer mañana? Tío, nada. ¿Y tú? Nada, es tranquilo el día de mañana. ¿Por qué? ¿Jugamos golf? Golf, sí. Bueno, yo acepto. Y tú, también. Pero necesitamos tres cosas. ¿Qué necesitamos para jugar golf? Un palito, unas pelotitas y un hoyito. Bueno, pues yo pongo el palito, yo las pelotitas. Octavio. ¿Vendrá el chancecillo mañana? Unos minutos que nos ofrecen de tu tiempo. ¿No? Ándale. Octavio, el hoy, el hoyito, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? No, unas rimas. Unas rimas, sí. Unos versos, sí. Ok. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Empiezo yo. Ok. Y lo veo. Ok. Ok. Una rima, ¿sí? Empieza usted y lo veo. Ok. Ok. Y lo veo. Ok. Empieza el abuelo. Y lo veo. Ok. Ya, ya. Y lo veo. Detrás de los arbustos del parque, yo que ejecuté a Millercito. Oigan, eso no es cierto, pero rima. No rima. Bueno. Pero ¿cuál es? Eh, hoy. Detrás de los arbustos del parque, ejecuté a las serenanas de Miller y el abuelo. No rima, pero es cierto, güey, es. Oye, ¿cantamos? No, ¿cómo que cantamos? Tú me haces cantar a Guilla, ahora voy a cantar a él. Y creo que podrá, te lo pregunto ahí a ti. Hace un ser entiendo. ¿En qué? ¿Quién empieza? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? A ver, entonces, ¿eh? Listo. Tú entónate. Listo. 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 Ya. Listo. ¿Ok? Lo que es no tener infancia, ¿no? ¿Aquí no estoy un idiota aquí con dos muñequitos de ahí? ¡Fuerza la prisión! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Salud! ¡Échala! Ok. Listo. 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 Ya, ya. Ya, ya. Serían las dos. Serían las tres. Serían las cuatro. A los cinco o seis de la mañana. Sué, sué, sué. Cuando estaba con mi chata platicando en la ventana. Salen su papá de adentro tratando que eres grosero. Pero el gusto que me dio fue que el otro te trinero. Cuando tuve y yo te tuve, te matuve y te di. Hoy no tengo ni te tengo ni cante con y te doy. Búscate otro que te tenga, cante y cante y cante y cante de. Hoy no tengo ni te tengo ni cante con y te doy. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Más rápido. Más rápido. Ok. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, los tres. Sí, ok, ok. Que se escuchen simultáneamente las hermosas. Ok. Listo. Ok. ¿Qué te empiezo? ¿Qué? Oye, la diferencia entre una señora y una señorita. Pues es un señor. En serio, la señorita dice, ¡ay! Y la señora, ¡ay! Listo, listo, ok, ok. Listo, ya, ok, ok, ok. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo ni te tengo ni man te con y te doy. Búscate otro que te tenga, te mantiene y te de. Hoy no tengo ni te tengo ni man te con y te doy. ¡Histo, ya!